La incertidumbre es uno de los asuntos que, diría, dominan la economía global y poco se puede decir qué es lo que va a pasar el próximo año o incluso los próximos meses. Y eso tiene una afectación directa en la toma de decisiones de las naciones, pero también de las familias. Así que nos da muchísimo gusto para platicar sobre esta y otras cosas, tener en esta ocasión entre nosotros al doctor Agustín Cárcens, gobernador del Banco Central de México. Es un placer, doctor, que nos haya aceptado esta invitación. Samuel, un placer estar contigo. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Recuerdo que en 2013 usted dijo en Singapur su temor de una tormenta perfecta. Fue una frase que quedó allí aquilatada. Una tormenta perfecta en la economía global. ¿Se mantiene esta frase o se ha mitigado en estos últimos tres años? No, la realidad es que yo sí creo que se ha manifestado de una manera quizá un poquito diferente a lo que yo expresé en esos momentos, pero la realidad es que el entorno externo no ha mejorado de entonces a la fecha. Yo pienso que gran parte de los problemas que están enfrentando los países avanzados y ahora también los emergentes es que la crisis financiera global pues ha durado ya pues digamos de 2007, 2008 a este año, pues ya son ocho años. Y digamos, ¿cuáles son los fenómenos que se han manifestado? El primero es de que realmente no ha sido posible recuperar el crecimiento económico mundial a pesar de uso de políticas sobre todo monetarias extremadamente agresivas y donde poco a poco se ha venido deteriorando el entorno fiscal de los países avanzados y eso ha dado un poco la impresión, que no nada más es la impresión, sino yo creo que hay mucho de realidad de que las grandes economías del mundo se han venido quedando sin instrumentos de política, digamos, de demanda agregada para estimular el crecimiento y ahora en lo que estamos cayendo, que es algo que aquí en México se vio con mucha anticipación de que la solución para el crecimiento son las reformas estructurales. Ahora, esta atonía de la economía mundial se ha reflejado en una caída fuerte en los precios del petróleo y obviamente eso ha tenido, y en otras mercancías básicas, eso ha contagiado los países emergentes eso, pues por otro lado también se ha reflejado en un crecimiento disparo entre países avanzados y eso ha hecho que unos países como Estados Unidos, el más avanzado, empiece a apretar su política monetaria. Entonces tenemos mayor astringencia financiera en el país más grande del mundo, tenemos bajos precios de mercancías básicas incluyendo petróleo y bajo crecimiento mundial. Entonces esos tres fenómenos yo diría que han estado afectando a prácticamente todas las economías del mundo. Esta divergencia en las políticas monetarias que estamos observando, esta incertidumbre, toda esta descripción que nos hace del entorno global, doctor, además diría yo, estos potenciales desequilibrios financieros en algunas economías emergentes, todo este entorno, ¿acaso no debería hacernos pensar en México si realmente México es una isla frente a un entorno agresivo de inestabilidad? Bueno, yo creo que sin duda nosotros no, yo digo todas las autoridades, no hemos actuado como si estuviéramos aislados, ¿no? De hecho una de las cosas que ha caracterizado a México es que desde hace ya bastante tiempo hemos tomado pues ciertas precauciones para ir enfrentando un entorno externo complicado, ¿no? Ahí, por ejemplo, incluyo el hecho de que somos uno entre tres países que hemos contratado la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. La Secretaría de Hacienda pues ha tenido la previsión de ir contratando las coberturas petroleras. También la Secretaría de Hacienda ha utilizado las épocas de tasas de interés bajas para reestructurar su deuda y amarrar plazos más largos a tasas más bajas. El propio Banco de México pues en los últimos seis, siete años hemos más que duplicado las reservas. Entonces, digamos, hemos buscado ir, por decirlo así, construyendo amortiguadores, ¿no? Aunque el tema es que los shocks han sido importantes y sobre todo han sido muy perdurables. No sé, aquí el tema no nada más es que tan fuertes son los choques, sino que ahí están, ¿no? Y continúan. Y bueno, en el corto plazo pues no se ve una salida inmediata. Digamos, en Estados Unidos sí estamos ya con un crecimiento cada vez más sólido, el federal ya está subiendo sus tasas, pero vemos que, por ejemplo, en Europa y Japón todavía ni siquiera se entra en ese ciclo. Todavía el debate ahorita en esas zonas geográficas, el debate es cuánto más, cuánta más expansión monetaria va a haber, porque todavía pues no se ve un indicios de recuperación económica e incluso de inflación. Ahora, en asuntos domésticos, digamos, nuestros en México, el Banco Central, de acuerdo a su propia ley, debe entregar remanentes al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda, sus remanentes de operación, producto fundamentalmente de ganancias cambiarias. Y el mercado ha especulado de que estas ganancias o estos remanentes que van a entregar van a ser elevados o van a ser altos por la depreciación que tuvo la moneda mexicana el año pasado. ¿Hay un cálculo sobre esto, doctor? ¿Hay una fecha sobre esto? Sé que la ley establece un máximo. Sí, la ley establece varias cosas. Primero, de que, bueno, pues obviamente el remanente tiene que ser con base a las cifras al cierre del ejercicio, tiene que hacer con estados financieros dictaminados y tenemos hasta, digamos, todo el mes de abril para ya determinar el remanente con base en cifras auditadas. Por otro lado, la ley le indica al banco que tiene que preservar su capital en términos reales y crear las reservas que juzgue conveniente para enfrentar imprevistos imprevistos hacia adelante. Entonces, precisamente este mes la Junta de Gobierno va a abocarse a esa tarea. Estamos esperando ya los estados financieros dictaminados y nosotros tomaremos nuestra decisión una vez que tengamos todos los elementos presentes. Obviamente todo esto pues busca que la decisión sea congruente con, bueno, obviamente tiene que ser congruente con la ley del banco, pero además con el espíritu de la ley y del mandato del banco de preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. ¿Cuál es el criterio, doctor, un poco para tener luz sobre este proceso? ¿Cuál es el criterio que aplica el Banco Central para, digamos, determinar la reserva de capital del Banco de México? Porque la ley es, digamos, lo acaba usted de expresar, sin embargo, no hay, la ley no explica con detalle el criterio que se usa internamente en el Banco de México para determinar el modo de la reserva de capital. Bueno, al fin del día la idea es preservar el capital objetivo, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es si nuestra, que esas reservas pues son de alguna manera congruentes con el escenario que veríamos hacia adelante en términos de todos los determinantes de los resultados del banco, ¿no? Ese es el determinante más importante, ¿no? Entonces es un proceso en el que estaremos envueltos, este, pues estos días. Ya. Ahora, estos temas del remanente de operación son temas relativamente nuevos, este, digamos, en la opinión pública nacional, incluso entre los expertos, estos temas de la contabilidad del Banco Central. Pero me parece que son muy importantes, sobre todo por la depreciación que ha tenido la moneda frente al dólar, nuestra moneda frente al dólar. En ese sentido, este, gobernador, ¿cuál será el valor mínimo que podrá tener el tipo de cambio antes de que el capital del Banco de México se torne negativo? Porque ese es uno de los, digamos, de los riesgos. Una vez que el Banco Central entrega los remanentes de operación al gobierno federal y se produce una revaluación importante de la moneda mexicana, pues el capital del banco podría ser negativo o está en esta posibilidad de que sea negativo. ¿Cuál es el valor mínimo del tipo de cambio? ¿Algún cálculo al respecto? Bueno, pues al fin del día, mucho de la determinación del valor de la reserva tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, aquí yo creo que es importante tomar en cuenta la siguiente dimensión, que es una dimensión muy importante. Digamos, el tema de la reserva y del remanente se ha vuelto importante. ¿Por qué? Porque precisamente, como ya dije, como visión estratégica, el banco ha decidido acumular un monto importante de reservas, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que prácticamente todo nuestro activo esté denominado en dólares. Ahora, hubo un cambio en ley muy importante en el periodo legislativo pasado, que fue la modificación de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en la cual se le instruye a la Secretaría de Hacienda de que del remanente operación que reciba, cuando menos el 70% lo tiene que destinar a cancelar deuda, ¿no? y el otro 30% reforzar la situación financiera del gobierno. Entonces, esto hace todo el sentido del mundo y eso es lo que a nosotros se nos hizo, bueno, primero una reforma de gran responsabilidad por parte del Ejecutivo, que fue el que la propuso y, bueno, obviamente de gran responsabilidad también del legislativo que la aprobó. Porque, digamos, aquí hay que ver las cosas, aunque jurídicamente no es el caso, ni siquiera se podría hacer, pero si pensamos a nivel país y simplemente para ilustrar cuál es el efecto que se pretende, si uno consolida el balance del gobierno con el del banco, tenemos que el gobierno tiene deuda en moneda extranjera y el banco tiene activos en moneda extranjera. Entonces, si eso sucedería, por ejemplo, en una empresa donde se tiene el balance consolidado, pues el aumento en el valor del activo cancelaría el efecto del valor del pasivo. Parte importante del aumento de la deuda pública en esta administración ha sido el resultado del efecto cambiario sobre la deuda. Entonces, el hecho de que el remanente se tenga que usar mayoritariamente para cancelar deuda, pues hace todo el sentido del mundo y eso nos da mucho más estabilidad financiera y, de hecho, alinean mejor los incentivos entre el Banco de México y el gobierno federal. ¿Por qué? Porque, bueno, si el gobierno federal tuviera la libertad de gastar ese dinero, pues sí le daría mayor capacidad de gasto, pero como bien dices, pues el remanente no es una cosa que se da todos los años. Entonces, sería muy peligroso que si financiara gasto recurrente con ingresos no recurrentes. Entonces, desde un punto de vista macro, el tema más importante es cómo a nivel macro del país, pues sí se va a fortalecer la situación financiera. Ahora, doctor, desde la perspectiva de la autonomía del Banco Central, ¿cómo evitar la tentación de usar la devaluación de la moneda para fines, digamos, de necesidades del gasto público en general, incluyendo el de la deuda? Porque puede haber implícita esta tentación, esta tentación de, bueno, devalúo y genero ganancias cambiarias que van a ser, por ley, trasladadas al gobierno federal para estos fines que usted nos ha explicado bien. Pero, ¿cómo evitar esta tentación de que se use la devaluación? No sé si este es el caso o en los casos futuros, desde la perspectiva de un banco central autónomo que ha funcionado muy bien en el caso mexicano en los últimos años. Ciertamente yo no percibo ninguna intención de parte de este gobierno ni de ningún otro de impulsar una devaluación para estos objetivos. Ahora, ¿por qué? Bueno, primero, porque la depreciación, pues, tiene muchos efectos sobre la macroeconomía en general. Ciertamente, si uno lo ve desde el punto de vista de las finanzas públicas, eventualmente esto terminaría con tasas de interés mucho más altas, ya sea inducidas por el mercado o por el propio Banco de México, que con eso puede, que también tenemos instrumentos para, ese instrumento para tratar de mitigar la inflación, pero también la depreciación. El banco tiene ese instrumento. Ahora, por otro lado también, la propia ley le da al Banco de México esta capacidad de hacer las reservas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que hay una depreciación inducida para generar financiamiento, este, ahora sí que artificial para el gobierno, nosotros podemos reservar las utilidades y no darle los recursos que sean, en algún momento, pretendidos por el gobierno, ¿no? Y por último, yo sí creo que este cambio en la ley de presupuesto es algo que acerca muchísimo los incentivos, tanto de la Secretaría de Hacienda como del Banco. Obviamente, para un gobierno que fuera perverso en ese sentido, pues lo que le gustaría es tener dinero para gastar, ¿no? Para pagar deuda. Es un poco la, digamos, la preocupación, ¿no? Entonces, yo sí creo que se han reforzado mucho los arreglos institucionales para que el financiamiento de parte del Banco de México no sea, este, digamos, el acto de obligación de que tenemos que dar el remanente no vaya, por eso digo, en contra del mandato propio del banco. Que es, al final del día, la estabilidad del poder adquisitivo del bolsillo de los mexicanos. Exactamente. Y una depreciación va en contra de eso. Me llama la atención, doctor, y por eso las preguntas al respecto, porque me llama la atención porque en el documento de precriterios que acaba de presentar la Secretaría de Hacienda hacia 2017, el gobierno pronostica un tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar para este año y de 17.2 pesos para el próximo año. Es decir, se está pronosticando un tipo de cambio promedio elevado. No veo aquí, en estas proyecciones macro, que haya una revaluación del peso frente al dólar pronosticada por el gobierno, por lo menos para los próximos dos años, año y medio. Bueno, yo como tengo entendido esto, el gobierno trató de reflejar las expectativas del mercado. Ahora, esos pronósticos de ninguna manera pues traen implícitos un remanente, ¿no? Quizá con el 18, pero para eso también el banco tiene que recuperar sus gastos de operación, etc. Y después viene una apreciación, en cuyo caso definitivamente no habría nada de remanente. Entonces, sin duda, el gobierno federal no está contemplando un remanente, ¿no? Y de hecho, si uno lo ve en su proyección de ingresos... Un remanente en 2017, perdón. Y incluso ni siquiera en 2016, porque no lo están ni siquiera incorporando en su proyección de ingresos. Ahora, el... Y bueno, al fin del día también hay que reconocer, y yo creo que en eso lo hace bien la Secretaría de Hacienda, el tipo de cambio, pues es un tipo de cambio flotante, ¿no? Y si uno ve la distribución del tipo de cambio, pues hay mucho espacio para que el tipo de cambio se aprecie, ¿no? Y de hecho, este... En febrero, el 17 de febrero, pues actuamos conjuntamente la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, precisamente para inducir una apreciación del peso, ¿no? Que ese me lleva al siguiente tema que me gustaría preguntarle, doctor, respecto de esto. La prima de riesgo mexicana, digamos, en los últimos 12 meses, se ha incrementado en 10%, más o menos, y en lo que vamos del año se ha incrementado casi al 6%. De hecho, a partir del 17 de febrero, que es la fecha a la que usted alude, cuando se hicieron estos anuncios, tanto del Banco de México como de la Comisión de Cambios y la Secretaría de Hacienda, apenas la prima de riesgo, apenas se movió favorablemente en 1.9%. Lo que quiero decir es, y esto es mi pregunta, doctor, la confianza en la deuda mexicana, pareciera ser, por estos datos que acabo de dar, que no va por buen camino, y esto se traduce en un creciente pago del servicio de la deuda. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Yo sinceramente pienso de que esta percepción va cambiando con el tiempo. Yo creo que el gobierno federal ha venido actuando de manera responsable durante este año. Ciertamente ha recibido choques tremendamente fuertes, sobre todo en la parte petrolera. Pero, por ejemplo, si uno ve lo que ha venido sucediendo este año, pues son datos que realmente indican este objetivo de la Secretaría de Hacienda de estabilizar y ir mejorando gradualmente los requerimientos financieros del sector público. Una fue el actuar que tuvo en febrero. Segundo, pues este, con los mismos precriterios, pues ahí se ve que están anunciando un ajuste en gasto sumamente importante. Hay que tomar en cuenta también que el ajuste que anunció Hacienda el 17 de febrero ha sido quizá el ajuste más fuerte que ha habido. Incluso cuando yo era secretario en 2009, no hicimos un ajuste tan grande. Y ahora el que ellos están anticipando para el siguiente año es todavía más grande. Un dato muy importante también dentro de los precriterios es que por primera vez en bastantes años se está regresando a un superávit en el déficit primario, en el balance primario. Ya no sería déficit, sino es superávit. En Pemex, pues ahí está habiendo un proceso también de reorganización y de fortalecimiento financiero. Y bueno, pues también lo que se verá durante este mes los anuncios referentes del uso del remanente, pues yo pienso que van a poner a la trayectoria de la deuda en una situación indubitablemente sostenible. Entonces, yo sí que... O sea, perdón, los remanentes sí cambiarán la perspectiva de, bueno, digamos, de la deuda en el corto plazo. Es un factor que se suma a todos los demás, ¿no? Que sí reflejan, pues, una... De que el gobierno federal está actuando en consecuencia para estabilizar el saldo y ponerla en una trayectoria que sea claramente sostenible, ¿no? Y una cosa que a mí se me hace muy importante es que también hay que pensar que una buena parte de estos problemas se refieren al hecho de que pues hemos tenido choques externos bien importantes, ¿no? Lo que ha afectado al saldo de deuda sobre el PIB ha sido por una parte el petróleo y por otra parte la falta de crecimiento. Ahora hay algunos factores que uno podría decir internos que han contribuido a eso pero sobre todo es el tema del crecimiento mundial y de la atonía mundial. Yo esto lo decía en la convención bancaria. Hace dos años solo cinco países de los 34 miembros de la OCDE tenían tasas de crecimiento negativas de sus exportaciones. A diciembre del año pasado solo dos países no tenían tasas de crecimiento negativas de sus exportaciones y además todos los BRICS, ¿no? Entonces eso ilustra el tamaño de la atonía externa que hemos estado recibiendo. Pemex es precisamente uno de los motivos de preocupación Pemex y su sustentabilidad financiera y Moody's, la calificadora Moody's pues usó este argumento para poner en perspectiva negativa entre otros pero digamos este argumento como central para poner en perspectiva negativa a la calificación de la deuda mexicana. Sin embargo, pareciera ser que esto es un comentario que es más o menos recurrente entre algunos analistas económicos del país y de fuera del país digamos en ese sentido la deuda de Pemex tendrá un impacto en las finanzas públicas usted nos está diciendo los remanentes van a ayudar seguramente a tener una perspectiva distinta de esto pero ¿es de tal tamaño el problema financiero que enfrenta Pemex a tal grado que los analistas ven como un problema para las finanzas públicas en su conjunto? Yo pienso digamos aquí yo no tengo información porque no soy miembro del consejo no tengo mayor información pero bueno lo que yo veo en Pemex es de que se está haciendo un esfuerzo de consolidar financieramente a la empresa y lo que ha dicho este es un nuevo director es este pues tratar de aprovechar con mayor enjundia pues este las ventajas que les da la reforma estructural ¿no? todas las oportunidades que hay de migrar contratos de hacer asociaciones que porque gran parte del problema que hay en Pemex ha sido doble uno la caída de la plataforma y el otro tema pues ha sido el precio ¿no? entonces yo creo que la atención el foco que se le está dando ahora a Pemex yo creo que va a ser que desde un punto de vista ya estructural de la propia empresa debería deberá ir tomando pues una trayectoria este más más positiva ¿no? yo creo que el tema en ese sentido se está se está atendiendo bien o sea el gobierno ha dicho yo sí voy a estar sí voy a apoyar Pemex pero también necesitamos ver un gran esfuerzo de Pemex y yo lo que veo es que precisamente se está viendo ese esfuerzo ¿no? el Banco de México ha sido muy insistente en los últimos años diría yo respecto del manejo de las finanzas públicas del manejo responsable de las finanzas públicas doctor ¿se siente usted satisfecho hoy con las acciones tomadas en finanzas públicas y yo diría satisfecho y tranquilo con lo que se ha hecho en finanzas públicas o hay algunas tuercas que apretar en materia de finanzas públicas y que aún siguen pendientes yo pienso que la Secretaría de Hacienda ha venido manejando bastante bien la situación o sea aquí sobre todo por eso un poco a mí me gustó el inicio de esta plática enfatizar la incertidumbre pues ha habido un proceso de incertidumbre grandísimo en el mundo también ha habido una situación donde instituciones como el Fondo Monetario como el Banco Mundial el mismo G20 que han sugerido que en esta etapa de en esta etapa digamos de bajo ciclo económico se busque a dar un cierto impulso fiscal a las economías ¿no? y yo diría que si uno ve en el entorno global en el entorno global como han venido progresando las finanzas públicas de los diferentes países pues México ha sido de los más conservadores ¿no? yo si veo a la Secretaría de Hacienda ocupada de mantener la la solvencia fiscal del país la estabilidad de las finanzas públicas en un entorno macroeconómicamente muy difícil ¿no? ha habido ha habido como digo sorpresas pero se ha venido reaccionando responsablemente ¿no? entonces eh 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 ciertamente es un momento en el cual todos estos ejercicios hay que hacerlos con mucha prudencia eh y lo importante es que se pueda reaccionar en tiempo si los supuestos que se hacen no se materializan y hasta ahorita es lo que hemos visto ¿no? Evidentemente que no estamos ante un catarro ni ante una gripa sino quizá estamos ante una influencia de de con mayúsculas ¿no? exactamente esas que nos han azotado últimamente eh en términos de la economía global eh eh y y y esto quizá implique para el Banco de México como lo dice la propia Junta de Gobierno en en su última reunión eh llevaría al Banco Central a tomar acciones de política monetaria de ese tamaño eh estaría dispuesta a la Junta de Gobierno a tomar decisiones de ese tamaño en eh correlación con lo que está ocurriendo con esta influencia a nivel global pues sí digamos así lo hemos demostrado ¿no? eh al inicio de este año bueno pues este precisamente febrero pues eh no había razón estricta eh desde el punto de vista del desempeño de la inflación y de las expectativas de inflación que han estado bien ancladas eh pero por otro lado también se pensó en su momento oportuno mandar una señal fuerte de eh que el Banco Central está ocupado y preocupado por el valor de la moneda y entonces por eso decidimos actuar eh eh de manera coordinada también para mostrar eh eh para mandar el mensaje un mensaje muy importante de que las autoridades eh macroeconómicas del país estamos dispuestos a usar todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para este mantener estabilidad financiera del país y por eso actuamos conjuntamente Hacienda en 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 el ámbito fiscal eh el Banco de México en el ámbito monetario y conjuntamente en el ámbito cambiable ¿no? ¿Cuál es su perspectiva respecto a este año? Porque lo que hemos estado viendo es que los pronósticos económicos han ido deteriorando tan pronto como empezó el año eh volvimos a a ver deterioros en los pronósticos de crecimiento económico este incluso de inversión este el consumo el propio Banco Central ha diagnosticado que el consumo se está debilitando el consumo interno la demanda agregada por lo tanto entonces ¿cómo está viendo el gobernador del Banco Central eh el dos mil dieciséis que es un año con todas las complejidades de las que hemos hablado? Pues yo espero que este año ya sea el por decirlo así el año final de la de una transición hacia un estado mejor de la economía mundial y y sobre todo más que nada de Estados Unidos de esta región de Norteamérica ¿no? yo pienso que el precio del petróleo este año va a tocar fondo o si no ya tocó fondo eh tampoco podemos esperar un un repunte espectacular este a los niveles 80 o 100 dólares por barril que tuvimos hace unos años pero sí que poco a poco se vaya viendo una trayectoria más eh apoyadora de el precio del petróleo por otro lado pues eh las buenas noticias dentro de de la actitud del FED es de que el FED misma ya ve una recuperación más sólida en los Estados Unidos y pues ciertamente eso se vendrá a materializar en mayores exportaciones de México y ese es un motor de crecimiento que también es muy importante que ha estado un tanto este apagado yo pienso que eso también podría ser un buen incentivo para este para la inversión yo veo la inflación bajo control sin duda entonces también pues eso nos debería dar una cierta trayectoria de tasas de interés en México que sigan siendo apoyadoras de la inversión en nuestro país y por último bueno pues las reformas estructurales en México ya están legisladas y se tienen que implementar y se están implementando pues este con todo vigor y eficacia esos esfuerzos se están redoblando en Pemex en ACFE pues hemos estado viendo buenos resultados entonces digamos yo sí creo que un escenario gradualmente más positivo es factible verlo y es lo que yo esperaría 2016 es la luz al final del túnel de larguísimo túnel yo espero que si sea como digo la transición ya un entorno mucho más normal muchas gracias doctor un placer muy amable gracias